Estamos muy contentos de estar en Dique Luján inaugurando esta obra, que es la obra de la avenida 12 de octubre, una obra muy postergada y que reclamaban los vecinos de Dique, que se hace junto con 43 cuadras de asfalto. Nos dimos cuenta que con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo del gobierno provincial de Daniel, de este vecino de todos nosotros, podíamos hacer realidad el tema de un nuevo acceso, porque se nota que está empezando a llegar el progreso a Dique, Luján y a Villa La Neata. Lo prometimos y lo cumplimos. Ustedes se acordarán de lo que hablamos en todo momento, de que cuadra por cuadra avanzaremos en el asfalto, el asfalto lo acompañaremos con más servicio de agua potable, más cloacas, con Sergio y con Julio si hay algo que nos apasiona, es gestionar, es hacernos cargo. Y yo sé que el asfalto, especialmente en esta zona, hace al desarrollo urbano, hace al progreso, hace a la seguridad vial, hace a la seguridad en forma integral, hace a poder llegar más rápido, más seguro. Me decía una señora muy emocionada, me dice, Daniel, 50 años estuvimos esperando esto. Así que yo creo que eso sintetiza el espíritu de esta obra. Muchas gracias, que lo disfruten.